Este año el cineasta mexicano Arturo Ripstein celebra en grandes 50 años de trayectoria y qué mejor que estrenando su más reciente película La Calle de la Amargura en el Festival Internacional de Cine de Venecia que además le rendirá un homenaje. Es demasiado complejo porque como son un solo plano por escena, entonces termina la película teniendo 60, 70, 80 planos máximo que son más o menos la cantidad de planos que tiene cualquier película de superhéroes en los primeros dos minutos. Totalmente distinto. Y una vez editada la película pues la empieza uno a ver y sobre todo la postproducción, es decir, cuando uno la arregla, la corrige y le mueve una secuencia para un lado y para el otro y sobre todo cuando viene el sonido, donde pasa y viene y se ve y una vez más y se regresa y se corrige y se ve otra vez y se ve el reloj y la he visto pues no menos de 25, 28 veces la película y es la primera vez en mi vida que salgo de ver una película en el número 28 por una sonrisa. El largometraje está inspirado en un hecho real, la muerte de dos luchadores enanos, Espectrito y La Parquita. La historia se centra en las exoservidoras que le suministraron droga con el fin de robarlos y terminaron matándolos. Esta es la segunda vez que la escritora Pasalicia García Diego toma como inspiración una nota periodística para escribir un guión. Me di cuenta o supe que la ventaja que tienen las notas rojas es que tienen estructura en sí misma tiene principio cuando va a comenzar el crimen y tiene final cuando se comete el crimen o cuando los atrapan entonces eso lo volvía, me llamaba mucho la atención. La cinta es protagonizada por Patricia Reyes Espíndola y Nora Velázquez acompañadas por Silvia Pasquel, Arcelia Ramírez y Alejandro Suárez. Es claro que por lo menos las dos actrices principales quedaron encantadas con el resultado. Es la primera vez que me pasa en todos estos años que cuando vimos la película me pasó una cosa rarísima, pude verla como si yo no fuera yo porque siempre uno cuando ve la película, ay te claves, la primera vez nomás te ves a ti mismo, la verdad. Y te ves a ti mismo ya ni te enteres de lo que pasa. Me pasó algo que le escribí luego a Arturo y le dije, me pasó algo rarísimo, pude ser espectador de la película pude no reconocerme ahí y al final lloré, ya me parece el colmo que llore uno con uno mismo. Me daba cuenta que esta es la vida de mucha gente en nuestro país y que sufre muchísimo y que estas mujeres que son mujeres que quieren tener una vida normal, amor, no tienen nada y encima la riegan al querer conseguir medios económicos para sus fines naturales, vivir o sobrevivir. Al mismo tiempo que se presenta la calle de la amargura en Venecia, el público mexicano tendrá la oportunidad de verla a través de la plataforma Filmin Latino. El 10 de octubre, durante 24 horas, se podrá visualizar de manera gratuita en este sitio de internet. Noticias 22, Julio López.